Yo amo el negro, pero es que mi oficina es tan pequeña y tiene tan poca luz que tenemos obligado que pintarlo de blanco. Mito de los colores oscuros que escucho a cada rato. Y es que es una realidad que pintar de blanco puede darte amplitud a tus espacios, pero no necesariamente utilizando el color blanco tienes que ampliar los espacios. Los colores oscuros también tienen sus pros que ayudan a resaltar los espacios. Si tienes un cuadro, una escultura o un mueble hecho a medida y quieres darle contraste y hacer que sea un punto focal, el color negro de fondo lo hace mucho más impactante. Los colores oscuros también te ayudan a crear aspectos visuales en el espacio. Si los usas de manera inteligente puedes hacer que tu techo sea más alto pintando de oscuro las paredes y el techo de blanco o que sea más estrecho o que sea más amplio depende de lo que necesites en tu espacio. Usar colores oscuros con mezcla de materiales como maderas o piedras naturales pueden proporcionar sofisticación y refinamiento al espacio. Hacen que tu espacio se vea más innovador, más elegante, más sobrio e incluso asombroso por el impacto visual que causas. También te ayudan a crear aspectos visuales en el espacio. Si los usas de manera inteligente puedes hacer que tu techo sea más alto pintando de oscuro las paredes y el techo de blanco. Usar colores oscuros se proporcionan un área de misterio, auges de realeza, de poder, de impacto, de elegancia, así que atrévete a usarlos. ¡Suscríbete al canal!